¿No se acuerdan que, no sé, creo que en mitad de año empezamos a hacer un recorrido por los ocho pueblos que están nominados para ser el mejor pueblo del mundo? Aunque para mí ya son, porque cada uno tiene sus bondades y la verdad que es muy difícil, como decía el otro día, elegir uno, porque cada uno es maravilloso en sí mismo. Bueno, estamos por el octavo, ya terminamos este ciclo, que vamos a tener también un apartado especial en YouTube con los ocho pueblos para que ustedes puedan también decir, bueno, a ver, hagamos también este recorrido y empiecen a visitarlos y ver de qué se trata. Nos vamos para la provincia de Chubut, nos vamos para Gaiman, hermoso pueblo, que uno ya más o menos uno asocia Gaiman-T, pero hay mucho más que eso en Gaiman, por eso tenemos del otro lado de la línea a Marcela Plus, ella es la directora de turismo de Gaiman. Hola Marcela, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder contar acerca de, bueno, sí, de todo lo lindo y mágico que tiene Gaiman, para aquellos que nos están escuchando también, muchas gracias por prestar escucha atenta y bueno, ojalá que se copen como para poder venir a visitarnos. Bueno, uno de los clásicos también cuando uno visita Madrim, que por ahí como centro importante, ¿no? O como treleu, es hacerse una visita hasta Gaiman, pero yo creo que bien vale quedarse un par de días y disfrutar de ahí todo el valle, ¿no? Sí, exactamente, la verdad que sí, esa es la idea. Si bien, como vos bien decías, estamos muy cercanos a ciudades turísticamente muy co-reconocidas, como son Puerto Madri y Notre Leu, pero la realidad es que nuestra intención es que Gaiman empiece a, bueno, a cobrar vida propia, de hecho ya viene pasando, en los dos últimos veranos hemos tenido mucha gente que por ahí ha dicho, no, si yo ya vine a ver ballenas o ya vine a ver pingüinos y ya vine a Gaiman a tomar el famoso tégalet, pero la vez anterior me quedé con ganas de visitar los museos, visitar las chacras, visitar esto, visitar lo otro, me encantó y entonces me quedé con ganas y por eso ahora vuelvo. Y esa es un poco la idea, demostrar que hay tantas cosas para hacer que si uno las va desmenuzando, o ahora que hay algunos, ya muchos que piensan esto del slow travel, ¿no es cierto? Esto de viajar, pero tranquilo, pausado, porque para vivir a lo lujo vivo en la ciudad, vivo todos los días, la vorágine, entonces me tomo mi tiempo, recorro, charlo con la gente, me empapo de la cultura, hablo con la gente del pueblo, entonces acá se vive otro ritmo, ritmo de pueblo, que suerme la siesta, y bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De bajar un cambio, venir a Gaiman y de sumergirse dentro de lo que es esta hermosa historia que tiene este encuentro de culturas, que ahora, la semana que viene, sin más ni menos, vamos a cumplir 150 años de este primer contacto que tuvieron los colonos valeses, con los que ya llamaban Gaiman a Gaiman, que fueron los pueblos tehuelches, así que están invitados, aquellos que nos estén escuchando, a venir, a conocer, a recorrer, a quedarse en Gaiman, y a ver si coinciden con nosotros, y con el Ministerio de Turismo de Nación, de que realmente merece haber sido uno de los preseleccionados para estos ocho pueblos turísticos. Sí, 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 suscribo a eso, ¿eh? De que, por supuesto, que lo tienen más, más que merecidos. Hablábamos de el famoso Tegalés, ya es por donde uno identifica a Gaiman, ¿no? A Gaiman, pero hay muchísimo más, y dejaste entrever las chacras. ¿Vamos por ese lado? ¿Querés contarme de qué se trata la visita y los recorridos a las chacras? Sí, sí, por supuesto. Mira, en realidad hay una ruta truncal que une todo el valle inferior del río Chubut, que es la ruta provincial 7, es una ruta que está totalmente asaltada, que va zigzagueando el valle, que va uniendo todas las localidades que se encuentran en el valle, desde, si empezamos río arriba, es decir, empieza por la localidad 28 de julio, pasa por Dolabón, pasa por Gaiman, pasa por Teneu y finaliza en Rawson, como el río Chubut. Entonces, este zigzag que va haciendo esta ruta, con ángulos de 90 grados muy marcados, es porque en realidad la cuadrícula de chacras que hay, la subdivisión de tierras, tiene que ver un poco con lo que es la repartija de tierras que se hizo en el momento en que se formara la colonia Galeza. Les otorgaban, el gobierno nacional les otorgaba 100 hectáreas a los matrimonios y 50 hectáreas a los solteros. Es por eso que se sigue utilizando hasta nuestros días esta cuadrícula que se hizo en forma transversal, siguiendo las aguas del río Chubut. De esta manera, esta ruta 7 va a ir pasando Margen Norte y Margen Sur del río Chubut y atravesando todos los pueblos. Todo lo que podemos ver alrededor de Gaiman, están utilizando esta ruta como ruta truncal, son algunas de las chacras que se dedican a lo que es al agroturismo. Uno tiene la posibilidad de entrar o a Quintanarlu o a Frutos de Langostura o a otras chacras, en donde puede charlar con los productores. Y las que están más abocadas a lo que tiene que ver con el turismo rural son aquellas que por ahí visibilizan o tiene, es más lindo ver la producción de lo que es fruta fina, cereza, frambuesa, frutillas, y que no solamente te podés comer, depende en qué época del año vengas, te podés comer una frambuesita ahí directo en vivo y en directo de la planta, sino que también podés comprarte una bandejita de fruta fresca o comprarte una mermelada, una conserva, un licor, que obviamente que va de la mano de lo que es el derrame del turismo. También hay otras chacras que se está empezando a visibilizar el trabajo que se está dando con lo que es el enoturismo, es decir, de productores, de vid, de uva, que, bueno, hay uno en el caso de la familia Barragán, por ejemplo, con su etiqueta barbas al sur, tienen un pinot y un malbec deliciosos, que ya han tenido premios en competencias nacionales, tanto en Mendoza como en San Juan, y que realmente merecen pararse en la ruta como para tomarse una copita de vino verde, que se trata la producción, comprarse una botella y también seguir viajes. Mirá vos, no sabía que tenían vinos ahí en Gaiman. Sí, la verdad que sí, está funcionando muy bien. Hay otros productores que en realidad lo que están haciendo por el momento es, tienen la producción de vino, pero ellos lo que hacen es procesan su vino, cada uno tiene su etiqueta, sus procesos, sus sistemas, pero procesan en una planta de la Estación Experimental de Inta de la ciudad de Trelew. Entonces el RN, el lugar de envasado, embotellado, de todo el proceso de vitivinificación, se hace en la Estación Experimental de Inta. Pero la verdad que también están habiendo muy buenos blends, sobre todo, bueno, el Pinot Noir es como la cepa ideal, ¿no?, para el tipo de terroir y de clima patagónico. También otra de las actividades que se pueden hacer en este zigzagueo de la Ruta 7 es visitar Capillas Galesa, ver cómo cada uno de los edificios, es como que vas coleccionando figuritas. Claro. Y te vas a lo largo de, entonces vas siguiendo esta ruta truncal, te desvías 50 metros a la derecha y encontrás una capillita, seguís un poquito por esta ruta, doblarse otros 200 metros a la izquierda, te metes en una chacra de agroturismo, seguís por la Ruta 7, haces otra capillita para el otro lado y cada una de esas capillas, por ahí hay algunas que no están abiertas todo el tiempo para el público. En temporada estival, por ahí sí es más fácil poder ver que hay algunas que están abiertas para el turismo, pero también lo que tiene cada uno de estos edificios es la impronta de cada una de las comunidades, es decir, los vecinos que siguen manteniendo ese edificio histórico, la mayoría de las capillas valesas que siguen estando en pie tienen ya más de 100 años, en donde podés encontrarte que o si está abierta, bárbaro, porque vas a ver que la mayoría de ellas son protestantes, entonces no tienen esta imaginería religiosa como sí es en el caso de las iglesias católicas, entonces al no tener tanta decoración, por así decirlo, tanta imaginería, no tienen santos, no tienen ornamentaciones, sí, la idea del culto es concentrarse en la palabra. Seguramente si por ahí alguna de ellas está cerrada, de todos modos para sacar fotografías es fantástico, porque son edificios hermosos. Claro, toda la arquitectura es lo que voy a decir. Tal cual, y en cada uno de estos lugares, cuando vos parás, seguramente se te va a acercar algún vecino, chacarero, que se va a arrimar, y por ahí te podés poner a charlar acerca de, bueno, son católicos o no, son protestantes, y qué tiene que ver, cómo es la religión, y qué se realiza, y bueno, entonces ahí generalmente sucede, ¿no?, que se termina arrimando algún chacarero para poder contar un poco acerca de esto. Sin ir más lejos, el fin de semana que pasó, no, hace 10 días atrás, cuando es el 28 de julio, que se conmemora el desembarco del primer grupo de galeses aquí en Patagonia, se abrieron todas las capillas galesas, porque ese día se sirve el té en las capillas. Así que hubieron algunas capillas que sirven el té el sábado 27, otras dos que lo hicieron el domingo 28, y hubieron otras que lo hicieron este sábado que pasó, el sábado 3 de agosto. El próximo domingo, por ejemplo, en otra de las capillas, que va a cumplir 125 años, también se va a hacer un encuentro de canto comunitario, que son perlas que suceden aquí en Gaiman. Vos llegaste a una capilla y ese día, en vez de estar celebrando el culto, el sermón o la misa para los que son católicos, te encontrás con gente que el culto entero es todo cantado, y muchas veces en estos encuentros de canto, puedes encontrar que parte del estribello se canta una vez en galés, otra vez se canta en castellano, que por ahí la próxima canción se cantan las dos primeras estrofas, la cantan las mujeres, y la segunda y tercera estrofa la cantan los hombres. ¡Ay, qué lindo! A veces, según si es en un momento del año en donde hay mucha gente, cuando vos entras a la capilla, te sentás o te ubicas según el tono de vos, entonces eso suena, imagínate, se te pone la piel de gallina, ¿no? Y bueno, son esas son las cosas con las que te podés encontrar en la zona rural de aquí, de Gaiman y sus alrededores. Me encanta. Estaba pensando qué lindo para hacerlo en bicicleta a esto, Marcela. Sí, tal cual, tal cual. La idea es, bueno, por ejemplo, ahora que ya se viene de a poquito, empieza a despuntar un poquito los colores en el valle, empiezan los aves de llorones y ya están como medio tirando a, que parece que se están poniendo color verde fosforescente porque está subiendo ya la savia. Los mimbres que son los... Es una especie de sauce que en realidad es el árbol nativo de este valle inferior del río Chubut. Ya también se están poniendo como un color amarillo, amarillo-anaranjado, porque es la savia que empieza a subir y si bien todavía no tienen las hojas, la leña, la madera de la parte más tierna de la punta de los árboles empieza a poner color naranja. Entonces el valle empieza a recobrar vida. También hay algunas chacras que son estimias productoras exclusivas de cerezas de exportación. Entonces también en esto, imagínate ir andando en bicicleta y viendo chacras, hay sectores del valle en donde son enteramente productores de verduras. Entonces ves los surquitos de las hileras, ¿no? De los distintos colores, de lechugas, de rabanitos, de zanahoria. Bueno, uno va viendo. Me encanta. Después ves en otro sector del valle ves lo que son las plantaciones de cereza, que cuando están las cerezas en la segunda semana de septiembre, principios de octubre, está en flor, también es fantástico. Y así vas, bueno, recorriendo. Uno de los atractivos turísticos también que hay a lo largo de este recorrido por el valle es el Parque Paleontológico Bringüen. Eso te iba a decir, porque, digamos, no dejamos afuera a los dinosaurios, no los dejamos en Trelew. Los traemos para, digamos, ustedes tienen ahí el lugar. En realidad, mirá, que soy sincera, los dinosaurios sí los dejamos en Trelew, porque nosotros en el parque, todos los trabajamos en conjunto, ¿no? Con el museo de Trelew, por supuesto que sí. Pero lo que tenemos en el parque son unos bichos que todavía no tienen marketing propio, porque siempre digo que ni Pixar ni Disney inventaron todavía una película contando la historia de estos animales que tenemos en Bringüen. En realidad es lo que pasó con la historia geológica de Patagonia después de los dinosaurios. A ver. En realidad es un suceso, es algo que sucedió entre los dinosaurios y los animales de la era del hielo. Entonces, es súper interesante porque el paisaje de Patagonia se convirtió en una sabana arbolada en donde había fauna muy particular, había tortugas, lagartos, monos, perezosos, osos formigueros, mamíferos vegetarianos, me salen herbívoros del tamaño de un hipopótamo para que te des una idea con respecto al volumen y a la estructura de este tipo de animales. Estaban los forracos que eran como unas aves del terror, unos pajarracos enormes con un pico muy grande. Bueno, todo ese tipo de fauna existió aquí hace 40 millones de años y de repente ese paisaje tan raro, distinto al actual, fue cubierto por el mar. Entonces, vos en este camino, esta caminata que hacés en el parque paleontológico Bringuín, te vas a encontrar con estos animales terrestres y de repente te encontrás con esqueletos de ballenas, de delfines, de pingüinos, con dientes de tiburones grandes del tamaño de un colectivo, no el diente, sino los tiburones podían llegar a ser enormes, los megalodontes. Entonces, realmente, también aquellos que por ahí son un poco más aventureros, que no son tan del palo de la cultura, de la historia, del canto coral, o sea, hay de todo, hay para todos los gustos, para toda la familia, para los audaces, para los intrépidos, para los que son más tranquilos, para los que les gustan los museos donde se tratan, se ven objetos de historia y, bueno, también tenemos esta cuestión que es también muy atractiva, sobre todo para los chicos, para las familias, ahora que está tan de moda esto del trekking, también, porque es una caminata que la verdad que no es para nada difícil, está cielo abierto, más allá de ver los fósiles en sí y contar un poco de esto, de la historia geológica, también es fantástico ver la vista panorámica, el paisaje que tenés, porque vas a ir caminando y vas a llegar hasta el límite con el cielo, con la línea del cielo de lo que es la meseta patagónica, entonces, es el borde del valle, vos te trepas hasta el perfil de la meseta y desde ahí ves toda la vista panorámica del valle que es fantástica. hermoso, no, increíble, bueno, con tanto, con tanta chacra, con tan variada también producción, la gastronomía, bueno, y la tradición también, la gastronomía tiene un papel más que importante, al margen, por supuesto, de las tortas, galesas y todo lo dulce, vamos por lo salado, ¿qué nos debemos dejar de probar cuando vayamos a Gaiman? Y corderito, por supuesto, no es, obviamente, que entre tanta, tanta verdura y tantas frutas que mencioné en cuanto a lo que es la producción del valle, también hay que pensar que es un valle productor de, de corderos, si bien la mayoría de los corderos o de las ovejas que uno puede ver en el recorrido por el valle son de la raza Merino, que es una raza de muy buena calidad de lana, que también son parte de los atractivos o de los souvenirs o de las cosas que la gente puede comprar, ¿no es cierto? Cositas hechas de fieltro, tejidos, lanas, pulóveres, ponchos, etcétera, pero bueno, no importa, cuando la, por más que sea Merino, cuando está gordito, todo dicho que camina va para el alzador, así que obviamente que un corderito o algún guiso, hecho de cuando ya los corderos crecen y ya pasan, sobrepasan los más de 30, 20, 30 kilos de carne, ya se convierte en capones, entonces, bueno, también, pero es una carne que tiene un poco, un sabor un poco más fuerte, pero no deja de ser sabroso y que sea parte de los sabores de, que distinguen, ¿no es cierto?, a lo que es la cultura patagónica, así que si no te puedes comer un estofadito de capón con todas estas verduras que mencioné, que es un valle muy rico, productor de papas, de calabazas, de zapallos, de hojas, verduras de hojas, y bueno, en realidad también hay que pensar que es un valle en donde también la Patagonia está libre de fiebre astosa, así que en realidad cuando acá queremos comer un asado de ternero con hueso, un costillarcito de ternero tiene que ser producido en el valle, así que también es una zona que hay muy buena producción de carne bovina, así que bueno, también un asadito por supuesto que sí, también tenemos que pensar que en realidad estamos muy cerquita de cuando el río desemboca en el océano Atlántico, estamos tan solo a media hora de lo que es el puerto de Rawson, así que también en los restaurantes de aquí de nuestra localidad, obviamente que podés encontrar langostinos y pescados de mar, no pescados de río, porque acá si bien tenemos el gran privilegio que el río Chubut cruza a nuestra localidad justo la traviesa por el medio, en realidad no se da muy bien el pique de lo que es trucha, sí podemos conseguir truchas de lo que es el pique ameguino que está a 80 kilómetros al oeste de nuestra localidad, pero no podemos, digamos, no es habitual que uno encuentre a la gente de la localidad mojando el anzuelo, digamos, ¿no es cierto? Viste que por ahí uno va a la zona de, qué sé yo, entre ríos o cualquier otro lado y ves a los parroquianos, a la gente del lugar que está, bueno, pescando como actividad ociosa del fin de semana, aquí en realidad la verdad que no hay buen pique, no hay buena cantidad ni calidad de truchas en esta altura del río, pero esto no quita que sí parte de la oferta gastronómica en alguno de los restaurantes sí se ofrecen hay de todo, ¿no? Un poco de todo. Me encanta. Marcela, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por todo este relato, por traernos Gaiman al programa y justificar, por supuesto, por qué es uno de los nominados a ser uno de los polos más lindos del mundo. Bueno, no, muchas gracias para ustedes y bueno, los esperamos tanto a vos como a toda la gente de la producción y a los oyentes que nos visiten. Claro que sí, por ahí andaremos. Abrazo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, estábamos hablando con Marcela Plus, ella es la directora de turismo de Gaiman que nos contaba más de una razón de por qué está nominado a ser uno de los polos más lindos del mundo.